Demonios, mártires y santos han pasado por la Iglesia Católica en su ya larga historia de más de 2.000 años. Monseñor Leónidas Proaño, Obispo de Indios. Proaño a través de esta gran escucha tenía un montón de información. Y la opción por los pobres, vamos a hacer avanzar esta causa de los pobres, esta causa de los indígenas, y yo voy a hacer avanzar a partir de lo que ellos me dicen. No a partir de lo que pienso, imagino, puedo escribir o leer, no, a partir de lo que ellos me dicen. Entonces eso era la fuerza de Proaño, ¿no? Entonces que su palabra era la voz de los pobres, era la voz de los indígenas. En su autobiografía dice, yo trabajé con la Joc y el método de la Joc se me hizo carne en mí, dice él. Y así fue, o sea, nunca te daba la respuesta, ni te insinuaba por lo menos. De esta manera que te desconcertaba a veces, ¿no? Y yendo a conversar con él, te preguntaba, te preguntaba, y si no le dabas respuesta, decía, bueno, lo que te he dicho, anda, reflexiona y luego hablamos. La marca que Monseñor dejó en el día a día y en la memoria de los más pobres, de los olvidados de siempre, es la marca de la solidaridad, de la humildad y, sobre todo, la marca luminosa de la gratitud. Entonces creo que Don Leonidas supo encontrar la armonía necesaria para que el evangelizador sea a la vez un promotor social y para que el promotor social de tanto amar al hombre, busque la trascendencia de Dios y la va a encontrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor Leónidas Proaño, nace en San Antonio de Ibarra en 1910. Tempranamente acomete proyectos de interés social o comunitario, como la publicación del periódico La Verdad en Ibarra, así como importantes ediciones de carácter formativo, como su ensayo Creo en el Hombre y la Comunidad y otros. Movido siempre por ese profundo sentimiento solidario con los más humildes, Monseñor promueve centros de capacitación como el Tepeyac, dirigido al sector campesino, así como organizaciones de mujeres en la provincia de Chimborazo. Los jóvenes y su formación cristiana comprometida con los más necesitados siempre sería parte fundamental de su agenda. Sustentado en la teología de la liberación, este obispo de indios crea las comunidades eclesiales de base, CEF, así como la Casa Hogar de Formación Comunitaria Santa Cruz. Su obra generó importantes reconocimientos, como el premio Rothko Chapel por la paz en Estados Unidos o el Bruno Kreisky de Austria por la defensa a los derechos humanos. Fue además candidato a premio Nobel de la paz propuesto por Adolfo Pérez Esquivel. Luego de una vida ejemplar, Monseñor Leónidas Proaño fallece el 31 de agosto de 1988 en la ciudad de Quito. Una frase de un gran pintor, Pablo Picasso, que decía, Pinta bien tu aldea y serás universal. Don Leónidas pintó bien nuestra provincia y hoy es un profeta de América Latina. Monseñor Leónidas Proaño solamente quiso ser ese obrero de paz, en el que, con humildad y entrega, finalmente se convirtió. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Toda una vida.